Hola, a continuación vamos a ver cómo hacer un patrón de repetición básico con el software Adobe Illustrator. Recordemos que para crear un archivo nuevo vamos a archivo nuevo, vamos a trabajar un perfil que es para impresión porque es un perfil que posteriormente se va a usar en la impresión textual. En área de recorte estamos trabajando sobre formato tabloide, recuerden la unidad de medidas, cambiar las centímetros y en este momento vamos a trabajar bajo una hoja de orientación horizontal. A continuación damos OK y pues aquí ya tenemos nuestra área de trabajo en la cual vamos a trabajar. En este momento vamos a hacer dos ejercicios de manera consecutiva, para lo cual requiero otra hoja o otra página para poder ver la comparación del ejercicio. Para ello vamos a ir a la herramienta mesa de trabajo, que su atajo es Shift O y estando sobre la opción de mesa de trabajo, voy con la lupa a retirarme un poquito para que lo veamos mejor. Estando en la herramienta mesa de trabajo, en la parte superior le voy a dar en la hojita que dice mesa de trabajo nueva. Ahí voy a arrastrar que queden totalmente paralelas una al lado de la otra y para salirme en la edición de mesa de trabajo le doy en el teclado parte superior izquierda, Escape o Esc. Ya teniendo las dos áreas de trabajo vamos a empezar a trabajar sobre la primera, entonces para crear un patrón básico de repetición, lo primero vamos a colocar un elemento libre con el cual quieran trabajar. En este momento yo decidí trabajar con esta imagen o esta vectorización de cerezas, pero ustedes pueden escoger el que deciden. Recuerden antes de comenzar verificar que el perfil del programa esté en diseño. Si el área de trabajo no la ve de esta manera, dentro del mismo perfil en la parte superior derecha le pueda restaurar diseño para que el vuelva y tome todos los parámetros originales del perfil de diseño. Lo primero que vamos a hacer para poder crear la repetición básica en Illustrator es generar un fondo para este motivo, porque si usted no le coloca fondo, en el momento de hacer la impresión textil le quedaría como en la base que tenga en ese momento. Para generar el fondo, recuerde que tiene que hacer o elaborar un cuadrado perfecto y eso lo logra oprimiendo chip sostenido. Se va a la herramienta rectángulo, oprime chip sostenido, el rectángulo demuestra que el color de la tela de fondo debe ser un poco más grande que la imagen y el cuadrado debe quedar así de manera perfecta. En este momento también debo colocar un color de relleno, yo voy a seleccionar color de relleno negro y en el borde le pueden dejar el mismo color de relleno o en este caso como yo lo voy a hacer le pueden quitar el color de relleno. Ahora voy a seleccionar los dos elementos, las cerezas deben estar enfrente de mi color. Para ello recordemos que me puedo parar en la imagen, darle clic derecho, organizar, traer al frente para que la imagen quede enfrente del tono de la tela. Selecciono los dos elementos con clic sostenido y arrastro con la herramienta de selección y en la parte superior me van a aparecer los iconos para centrar la imagen, le doy en centrar y le doy en centrar verticalmente para que ella quede totalmente centrada en mi recuadro. Esta primera repetición de motivo va a ser de manera cuadrada, quiere decir que la repetición se va a ver tal cual en el cuadrado pero ya pues como una muestra específica textil. Habiendo realizado ya el fondo y colocado sobrepuesta la imagen, selecciono los dos elementos, les doy clic derecho, agrupar y luego con la herramienta de selección, clic sostenido, los voy a arrastrar hasta la ventana de muestras. Ya estando sobre la ventana de muestra, recuerden que para poder visualizar la muestra textil que usted acaba de realizar debe crear aparte un rectángulo en el cual va a evidenciar su estampado. En este caso pues es un estampado que su repetición va a estar ubicado únicamente en el centro de esta dimensión dentro del cuadrado. Selecciona el muestreo de tela o el rectángulo que acaba de hacer y se va a parar sobre la opción de relleno. Recuerden que lo pueden hacer en la barra de herramientas del lado izquierdo de la pantalla o en la parte superior. También lo puede hacer en el espacio que dice color. Bueno, después de que ya está parado sobre el relleno va a seleccionar la muestra que acaba de crear, que es la de las cerezas en este momento. Ahí de manera inmediata vemos el reflejo del estampado de cerezas que se acaba de crear. Si analizamos, se repite de manera, de la misma manera que se creó el cuadrado, como si tuviera uno al lado del otro. Si me pongo a comparar en este momento, entonces se repetirá, ahí vemos el previo visual del azul, uno al lado del otro, tanto arriba como abajo. Recuerden que para bajar la escala de su muestrado de estampado, seleccionan primero la muestra textil, en este caso pues el rectángulo grande donde estoy evidenciando la repetición, selecciona, se va a la barra de herramientas en la herramienta de escala y oprimiendo al sostenido en su teclado, cliquean sobre la muestra textil. A continuación les aparece el recuadro de escala, les preguntan cuánto quieren bajar la escala, como está un predeterminado de 20, pues ustedes ven que se ve reflejada la muestra ya mucho más pequeña. La pueden cambiar a una escala mucho más grande, recuerden que únicamente debe estar chuleada la opción que dice transformar patrones y para que se aplique el porcentaje que acabé de digitar, quito el chulito de previsualización y vuelvo y lo coloco y puedo ver reflejado el cambio de dimensión de mi estampado. A continuación doy ok si quiero que se mantenga en esa escala menor. Bueno, otra forma ya de generar la repetición que no se vea cuadrada es voy a hacer el mismo procedimiento en la otra hoja para tener un referente de comparación. Entonces, teniendo la muestra, que en este caso pues es la cereza, voy a igualmente llevarlo a muestras, ahí ya lo tengo que es la segunda opción, voy a generar la muestra textil, de relleno le voy a colocar ya la segunda opción que ya se colocó que la vemos mucho más grande y recuerden que para editar la muestra de estampado usted tiene que coger la herramienta de selección y dar doble clic en la ventana de muestras sobre el estampado que va a editar en este momento, pues va a editar la posición pero también posteriormente puede editar color y diseño puntualmente. Entonces, estando parado sobre muestras doy doble clic sobre el diseño que voy a editar, en este caso mis cerezas y automáticamente me muestra o me centra el diseño que yo creé y la repetición que estaba generando de manera consecutiva. En este momento quiero que mi repetición no sea únicamente el cuadrado, sino que la repetición también se vea en las diagonales. Para eso voy a arrastrar mi imagen y voy a ubicarla justo en el centro que haga intersección, como veo en este momento en mi esquina, de manera vertical o horizontal. Y voy a generar una copia de la misma oprimiendo al sostenido. Automáticamente veo que en la esquina empieza a aparecer la repetición de la puntica de la cereza que es la que me aplica para esa esquina. Recuerden que para que ustedes puedan ver la intersección de las formas, tienen que ir a ventana a ver. Recuerden que para que ustedes vean las guías que le muestran las intersecciones, deben ir a ver y deben darle clic o activar las guías inteligentes, para que ustedes puedan ver como todos esos puntos de intersección que yo estoy viendo resaltados como en verde. Y ajustar el punto también debe estar activo para que él se centre en los puntos. A continuación voy a hacer el mismo procedimiento que acabé de hacer, pero sobre la siguiente esquina. Entonces me paro con la forma inicial y hasta que se me ponga intersección en las dos esquinas como en este momento. Oprimo al sostenido para que se copie la forma y ya veo que se empieza a completar el patrón de diseño textil ya de una manera diagonal. Si vemos en la parte inferior todavía hay un corte porque no se ven las hojas, para ello podemos seleccionar las dos imágenes de la parte superior que ella cree con chip sostenido para seleccionar varias imágenes, para que bajen sobre el mismo eje vertical, arrastro, oprimo chip sostenido hasta que ella me muestre la intersección. En este momento ya hice B, formar intersección, oprimo AL para que se genere la copia y si me fijo ya todo el estampado está creado de manera diagonal. Para salirme de la edición del muestreo textil o de la muestra de color doy la tecla escape. Entonces voy a bajar la escala para que ustedes lo perciban igual que estamos percibiendo el anterior. Doy clic sobre la herramienta escala con AL sostenido. Recuerden retirar el chulito de transformar objetos. La escala que está parecida a la que tenemos es la escala 200 por lo que yo ya se la había reducido al anterior, doy ok. Y vamos a ver la diferencia en cuanto a repetición de la estampada. Entonces siendo la misma cereza, la primera es una repetición básica creada en cuadrícula, tengo un espacio bastante retirado entre cada elemento. Y la última que acabamos de hacer ya es una repetición en diagonal, donde pues nuestra imagen se repite en cualquiera de las diagonales es lo que permite que haya un consecutivo mucho más parejo del estampado. Esto se puede realizar con cualquier elemento dependiendo del propósito que se tenga en el momento de crear el diseño para estampación. La idea es que a partir de este ejercicio pues podamos crear un estampado bien sea bajo cuadrícula o bajo diagonal en el software Illustrator, según sea la necesidad de su producto.